Una persona vuelve a hacerlo. Vos ya sabés que las mujeres que padecen violencia de género están solas en la vida. Yo te pido que prestes atención a esto, porque es indignante, y porque pone de vuelta ante la juicia, ¿qué hace la justicia? ¿Qué leyes tenemos para un tipo que es un femicida, que mató a una mujer, Gustavo, y qué pasó con él? Lo soltaron, le dieron la libertad, lo detenaron el imputable. Acá estamos viendo a Ramón Hermes Heredia, con la cara tapada, 78 años. El 15 de septiembre de 2020, asesinó de 11 puñaladas a su mujer. Acá la vemos, la víctima, María Dolores Juncos, madre de tres hijas, en la casa de Furnier Almil. El tribunal oral número uno de San Isidro lo sometió a juicio y consideró que era inimputable. ¿Inimputable por qué? Y les quiero explicar los argumentos que dio y que dieron los peritos que hicieron las entrevistas psiquiátricas y psicológicas, la evaluación psiquiátrica y psicológica de este hombre. Y van a ver lo pueril, y creo que hasta nos están tomando el pelo, con la conclusión a la cual llegaron después de entrevistar a este hombre que había matado de 11 puñaladas a la mujer. Dijo el tribunal que heredia, o sea, el femicida, no obró por voluntad ni libertad de conciencia, sino que estuvo, escuchen bien, y yo creo que a todos nos va a indignar, no solamente a los familiares de las víctimas. Dice que obró condicionado por síndrome delirante, celotípico, montado en personalidad premórbida de tipo narcisista. O sea, que él le dice que tenía nublado su discernimiento de intención y libertad porque tenía una patología de celos, era un celoso y un narcisista. Exactamente. Entonces, mató, ¿de cuántas puñaladas? 11. O sea, el señor que mató de 11 puñaladas, hay que entenderle que tenía una personalidad narcisística y muy celoso, y por ende lo dejamos libre. Exacto. A ver, pero es un argumento que si nos ponemos a evaluar, lo tiene la mayoría de la gente. En el cierto número de grados, desconociendo el tema, pero supongo que muchos de los asesinos de este tipo deben tener esa misma patología. Exacto. Tal cual. Entonces, ¿por qué los soltás? Sabés que es un peligro para sí y para terceros. Porque en todo caso, deberían haber dispuesto su internación psiquiátrica. Exactamente. Tal cual. Estamos en el lugar en donde vivía esta mujer, con la familia, que obviamente está terrorizada, como era de esperarse. Nacho D'Amonte, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Saludos a todos. Hermes Acuña estuvo con María Dolores el 15 de septiembre del 2020. Pasaron el día juntos cuando este hombre, este asesino, se encerró en un baño con ella, con la que era su mujer en ese momento. Y luego de una discusión, comenzó a clavarle un puñal de 15 centímetros hasta matarla. Luego, este hombre intentó quitarse la vida, por supuesto sin lograrlo. Y fue cuando un personal de limpieza de la casa que estaba trabajando donde vivía esta pareja, en Isidro Casanova, comenzó a escuchar los gritos, pensó que se trataba de una pelea común y corriente, le agarró miedo a esta señora. No intervino, pero después de unos minutos se quedó pensando en el tema y le pidió a otra de las personas que vivían en la casa que se acerque para ver qué era lo que había sucedido. Y se encontró con una escena dantesca, horrible, horripilante. La verdad que era a María Dolores, ya muerta, ensangrentada, en un baño de sangre, y a este hombre, a Hermes Acuña, tirado en el piso al lado de ella con síntomas de haberse querido suicidar. Bueno, por supuesto no logró su cometido, llegó la policía, lo llevaron detenido. Pero ustedes comentaban recién, ¿no? El hecho de que lo vuelvan a poner en libertad con estos argumentos. La verdad que, que uno no los puede creer cuando los escucha. No queda otra para esta familia que volver a vivir ese momento tan horrible, ¿no? Estamos con Virginia, ella es la hermana de María Dolores, y fue una, y es una de las que hoy en día está pidiendo justicia, está pidiendo que este hombre, que detenió este hombre, cuando tenía que hacerse el tratamiento psiquiátrico que había prometido ante la justicia, se fue de vacaciones a corrientes. Imagínense si realmente le importaba el recuperarse o tratar de tener algún tipo de remordimiento. Estamos acá con unas hermanas de Dolores y primero te pregunto, ¿cómo recordás a Dolores y qué sensación te genera saber que, bueno, que su asesino está en libertad? A mi hermana la recuerdo como una persona maravillosa en todos los sentidos. Buena madre, buena hermana, buena compañera, era mi amiga. Muchas cosas tengo para decir de ella, de lo que era su persona. Era excelente. ¿Y de él, de Hermes, el momento en el que lo conociste, en el que se puso en pareja con tu hermana y ahora que te enterás que está en libertad, después semejante brutalidad? De Hermes es una basura. Lo único que puedo decir es que es una basura que nos arruinó la vida. A la familia, a mis sobrinas, y sigue en la nada. Él está como si nada. Se hizo pasar por loco, le aceptaron, la justicia le aceptó, como que él está loco, lo dejó en libertad y ahora está campante, en corrientes, haciendo la vida normal, como si no hubiese hecho nada, no hubiese pasado nada, como que no mató a nadie. La bronca que deben tener y la indignación, no, es difícil de comprender. Luis, te escucha Virginia y responde todas las preguntas que tienes. Sí, Virginia, primero un fuerte abrazo. Estamos a disposición para lo que necesites. ¿Alguien de la justicia lo llamó para decirle lo vamos a dejar libre a Hermes y queremos darles una mano? Absolutamente nadie. Nosotros nos enteramos que él estaba libre por una vecina que le mandó un mensaje por Facebook a mi sobrina diciéndole si era familiar de María Dolores Juncos, que el asesino estaba suelto en su casa y que quería que nosotros como familiares como no hacíamos nada por eso. Ahí fue cuando mi sobrina le dijo que nosotros no sabíamos nada que él estaba en libertad. Que como siempre pasa, ¿no? O sea, la participación de la víctima o los familiares de la víctima, en este caso, no se les da atención en el proceso. Hay algo que me sorprendió lo que decías, Virginia. Me decía, Hermes se hizo pasar por loco otra vez. O sea, no era raro que el tipo quisiese decir que no estaba bien para justificar lo que debe haber sido un calvario para dolores de persecución por celos o por lo que fuera, ¿no? Sí, así es. Yo pude ver todo esto después que él había matado a mi hermana cuando agarré su celular y estuve escuchando los mensajes que él le mandaba, hostigándola, amenazándola. ¿Alguna vez tu hermana había hecho una... Porque en su momento... Perdóname, Virginia, ¿tu hermana alguna vez hizo una denuncia contra Hermes? No, no. No, no. No lo denunció. ¿Y eso... ¿Alguna vez existió violencia física? Violencia física, no sé. Sí sé que... Él hablaba mal, tenía su manera prepotente, siempre estaba hostigándola, siguiéndola, si no le contestaba un mensaje, insistía, llamaba, insultaba. En una ocasión, en uno de los mensajes que escuché, él le decía que a ella la tenía que matar todos los fines de semana. ¿Y eso le decía a él? En uno de los mensajes que yo escuché decía eso, que él tenía que vaciarle un cargador en la cabeza todos los fines de semana. Yo quiero decir... Si no lo tenemos, lo vamos a buscar, Gustavo, a buscar a los jueces que decidieron la libertad. Tengo los nombres. Porque me gustaría escucharlo, porque los jueces no están obligados a seguir lo que diga la pericia si creen que la circunstancia del caso lo merece. Quiero decir, hay un perito que dice... Sobre todo si hay dos pericias, Luis. Sí. Hubo dos pericias. Pero con una sola, Nacho. La primera pericia dijo que no podía estar en libertad y la segunda lo refutó. Quiero decir, si hay una sola pericia que dice una cuestión, el juez no está obligado a seguirla. No es vinculante. Si cree que la circunstancia... No es vinculante. Muy bien dicho, no es vinculante. Por lo cual hay una cobardía de los jueces de ampararse en un dictamen pericial para dejarlo libre. Y ahora está en corriente de vacaciones el tipo, ¿no? Exactamente. Está en corrientes. ¿Quiénes son los jueces, Gustavo? Rouko, Schliebeber y Droque. ¿Fue por unanimidad del tribunal? Hay una mujer. Schliebeber es una mujer. No tengo la certeza de si fue por unanimidad, pero son los tres jueces que firmaron el fallo. Hablale a esos jueces, Virginia, ¿qué querrías decirles? Si no tienen familia. Si no piensan en la familia que quedó destruida. En cada familia, porque mi hermana no es el único caso. Hay muchos casos de femicidio y creo que va a seguir habiendo mientras tengamos esta justicia. El asesino mata porque sabe que no va a ser juzgado, que sale, que se va a la justicia no le importa porque todavía no le pasó a alguien de su familia. No saben el dolor que llevan los familiares de las personas que son asesinadas y todos los sentimientos de los hijos le cambian la vida a los hijos. Quisiera preguntarle a la jueza si no tiene hijas, si no tiene hermanas, ¿por qué no pensó un minuto como mujer en qué pensaron cuando le dieron la libertad, cuando lo declararon inimputable? Porque está bien, nosotros somos conscientes de que por ahí no podía estar en la cárcel, pero suelto en la casa. Sí, total. Sin nada, sin pagar nada de lo que le hizo a mi hermana, de la manera en que él mató a mi hermana. Virginia, ¿hay algo que podamos hacer? ¿Te podemos ayudar con algo? Sabés que está nuestro canal a tu disposición, pero ahora, ¿necesitas algo? En este momento lo único que pedimos como familia a nosotros es que los jueces escuchen, escuchen la petición del fiscal Lupino, acepten la apelación y lo vuelvan a meter, preso o en un neuropsiquiátrico. Es lo único que pedimos, que no quede impune la muerte de mi hermana. Bien. Gracias, Virginia, sos muy amable y muy valiente. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Gracias, Nacho, allí también. ¿Cómo no? Es el cuento, es lo que te digo, es el cuento nunca acabar. Siempre igual. Me aburro de escucharme decir lo mismo porque siento que lo estamos diciendo inútilmente. Es así, es siempre lo mismo, es la crónica de una muerte anunciada. Y la sensación de que siempre va a terminar así. Siempre va a terminar así. Mira, yo tenía una profe en la Facultad de Derecho de la que aprendí una de las juristas más importantes que tenía la provincia y decía cuando el sentido común se da de patada con el sentido legal hay que estar en el sentido común. Y no es verdad que no pueden. Exacto. Porque los jueces dicen estamos atrapados por la ley. Mentira. Los jueces tienen que tener valentía. Exacto. Y a las mujeres ¿qué alternativa les queda? Te tenés que ir del país si estás en una situación así. Bueno, mirá el caso de la masacre de Flores de nuestro amigo Matías Bañato. De Matías Bañato. Suelto el tipo y que dice no sé qué hacer. Entonces digo y con las mujeres es peor porque A no se las escucha B no se les da la posibilidad de irse de sus hogares cuando son agredidas de esta manera C se los detiene y a los tipos los liberan. Mira, te agrego un tema de lo que vos tocaste Bañato un colega nuestro Sebastián Domenech lo que le pasa también con el tema de sus hijos y que tiene un montón de pruebas un montón de cosas alejado injustamente de su hijo 47 femicidios en lo que va del año este es un ¿cuántos perdón? 47 hasta el 3 de marzo 47 femicidios uno cada 26 horas en la Argentina 287 femicidios en 2021 Acá tendría que estar el Ministerio de algunas mujeres de Gómez Alcorta De esto se tienen que ocupar y no se ocupan Y un detalle que dijo la hermana no había ella no tenía registro de violencia física pero sí amenazas Sí amenazas Bueno, arrancamos ahí ¿no? Con